Gracias, señora presidenta. Señor presidente, recientemente hemos conocido que la inversión extranjera en Castilla y León durante los seis primeros meses de este año se ha reducido más del 50%, pasando de 18,32 millones de euros el primer semestre del 2015 a apenas 9,02 millones en el primer semestre del 2016. Teniendo en cuenta este dato, ¿qué valoración realiza el Gobierno de la Junta de Castilla y León de esta caída de la inversión extranjera y qué medidas piensa emplear su Gobierno para revertir esta situación? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fuentes, lo primero que le tengo que decir es que parte de usted de un dato absolutamente erróneo, incierto, falso. No se quede usted en ese titular. Luego vamos a hablar de eso. Mire, la inversión extranjera en Castilla y León está viviendo estos años, y especialmente este 2016, un momento muy positivo. Inversión extranjera dirigida a actividades productivas, porque como usted sabe, esta comunidad tiene un porcentaje de industria superior a la media nacional. Le voy a dar solamente un dato, solamente un dato en esta primera intervención. De las 25 empresas más importantes de Castilla y León por facturación, 10 son empresas con capital extranjero, de capital extranjero. Le voy a citar los nombres a ver si le suenan. Renault, Nissan, Michelin, Iveco, Campofrío, Glaxo, Venteller, BA, Vidrio, Brixton y Adiseo, España. ¿Sabe usted qué inversión están realizando en su conjunto estas empresas este año en Castilla y León? Casi 600 millones de euros. 599 millones de euros. Por eso le quiero decir que la inversión extranjera en Castilla y León este año está siendo extraordinariamente positiva. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes. Gracias, señora presidenta. Parece ser que los datos que tiene usted y que tengo yo no son los mismos. Los míos vienen del Ministerio de Economía. No sé de dónde saca sus datos el señor Herrera. Pero bueno, como le he dicho en innumerables ocasiones, el conformismo es una, por no decir, la principal característica que tiene el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Cuando uno propone una idea, como en este caso, ya se está haciendo. Cuando uno transmite una preocupación, ya la tienen ustedes esa preocupación. Cuando proponemos incrementar alguna partida, es imposible incrementarla más. Por lo tanto, señor Herrera, son ustedes el Gobierno de no podemos hacer nada más. Y pues yo le diré que con su complacencia se mide en oportunidades perdidas para todos los castellanos y leoneses. Y mire, hemos perdido el 50% según nuestros datos de inversión extranjera en Castilla y León en la primera mitad de este año. Y eso son muchas oportunidades perdidas en empleo y en futuro para todos los ciudadanos de Castilla y León. Y usted volverá a decirme que bueno, que no podemos hacer nada más. Y nosotros le diremos que sí, que se pueden hacer muchas más cosas. Y a lo mejor usted se puede descudar diciendo que llevamos nueve meses sin Gobierno y nosotros le podemos decir que esta tendencia viene en Castilla y León desde el 2014 y el 2015. Pues en el 2013 teníamos 174 millones de inversión extranjera y en 2014 166. Mientras que en el 2015, el año pasado, según los datos del Ministerio de Economía, solo se invirtieron 42 millones, cosa que este año vamos por la mitad con esos nueve millones. Mire, y además me puede decir que también en España se ha bajado la inversión y que tampoco es cierto porque se ha subido un 11% y hay comunidades como Madrid que tiene 3.500 millones, Navarra con 800 millones, Asturias, señor Herrera, Asturias, tiene más de 280 millones de inversión extranjera. Y tenemos que ir al final del ranking donde está Castilla y León con ese pírrico 9,02 millones de euros. Y ya se lo dije hace un par de plenos en esta misma Cámara cuando hablábamos de la racionalización de las administraciones. Teníamos que hacerlas mucho más eficientes pero mucho más fiables para trasladar a los inversores esa seguridad jurídica que tenía que tener Castilla y León si queríamos atraer esa inversión aquí en España. Pero bueno, mire, Castilla y León, según el ranking que trae el Banco Mundial del Doing Business, la facilidad en el territorio para hacer negocios estamos en el vagón de cola. Estamos en 11 de las 17 comunidades autónomas. Y si vamos al ranking donde la facilidad para ver un negocio estamos en el puesto 14 de 17, señor Herrera. Estamos en la mismísima cola. Y eso es porque tenemos demasiada burocracia y demasiados obstáculos para atraer inversión. Mire, ustedes podrán ver en esto una complejencia pero nosotros, con nuestro inconformismo, queremos decirles que esta tierra tiene que ser un lugar de emprendimiento y un lugar donde los castellanos y leoneses puedan aprovecharse y puedan tener un futuro. Mire, cuando nosotros nos sentamos para negociar con ustedes les pedimos que una alfombra roja para los emprendedores. Y eso nos dijeron que ya lo estaban ustedes haciendo. Hemos pasado de la exigencia de ciudadanos de poner una alfombra roja a los emprendedores a que los datos nos digan que tienen ustedes de pinchos esa alfombra roja. Si tres de cada cuatro euros de inversión extranjera desde el 2014 ya no vienen a nuestra comunidad, si los rankings internacionales nos afían las dificultades que tenemos en esta tierra para poner en marcha un negocio, ¿no tendrán algo que ver ustedes en esto? ¿No será que las buenas palabras solo sirven para llenar titulares en los periódicos pero que no convencen sin hechos a aquellos que hacen las hojas de cálculo? Señor Herrera, de momento parece que es mucho más sencillo vender aquí su teoría de que no podemos hacer nada más y complacernos con lo que estamos haciendo que convencer a los inversores para que vengan a España. Por lo tanto, ahora lo que nos toca es trabajar para revertir esta situación. Y cuente con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para ello, pero tenga en cuenta que el freno no somos nosotros. Nosotros no somos más que una palanca para que ustedes puedan avanzar. Ustedes lo que fallan es en el error de diagnóstico. Que se esconde en la complacencia de los males que tienen que tratarse. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Señor Fuentes, que un mal titular no le arruina a usted un buen discurso. Le voy a hablar del Ministerio de Economía. Sí, le voy a hablar del Ministerio de Economía. Y le voy a demostrar a su señoría quién es el conformista una vez más aquí. ¿Quién se queda en la superficie? Como la crema o la nata de la cerveza. Que eso es lo que es usted un poquito en todo este problema. Mire, las estadísticas, primero las estadísticas no hay que sacralizarlas. En segundo lugar, siempre se ha dicho que hay mentiras, grandes mentiras y mentiras estadísticas. Usted se queda en el titular, pero no se interesa en saber cuál es la metodología de esta estadística. Y si usted hubiera tenido algún interés, hubiera buceado en la propia información del Ministerio de Economía que dice lo siguiente al presentar siempre estas estadísticas sobre inversiones extranjeras. La inversión extranjera recibida presenta un alto grado de concentración debido al efecto sede. ¿Sabe usted lo que es el efecto sede? Esto es, inversiones que se consignan en las comunidades donde las empresas tienen su sede social, que son principalmente Madrid y Cataluña. ¿Usted me quiere explicar por qué en la estadística de inversiones extranjeras del año pasado el 87% de todas las inversiones extranjeras en España están localizadas? O en Madrid, o en Cataluña, o en todo el territorio nacional. Simplemente porque existe, porque existe ese efecto sede. Mire, vuelvo a repetirle. En el caso de la estadística sobre inversiones extranjeras, estas no se computan generalmente en el lugar donde material y físicamente se realiza la inversión, sino donde la compañía tiene formalmente establecida su sede en España. ¿Le pueden explicar a sus compañeros, que seguramente viajan y conocen mucho más? Usted debe conocer que, por ejemplo, en este momento en Burgos está culminando una inversión que comenzó el año pasado y cuya fuerza fundamental se está materializando este año. Una empresa que ya es un grupo multinacional de capital extranjero que se llama Campofrío. ¿Sabe usted cuánto están invirtiendo en Burgos? 225 millones de euros. ¿Eso qué pasa? ¿Que se volatiliza? ¿Eso no lo computa su señoría? Mire, usted debería saber también que Renault, con un gran apoyo de los trabajadores y también con un concierto de las administraciones públicas, por cierto, con gobiernos que han sido de signo diferente en España y en Castilla y León, está llevando a cabo desde el año 2010 y tiene previsto hasta el año 2020 tres planes sucesivos industriales que están comportando inversiones superiores a 1.500 millones de euros. Usted no sabe que esa es la principal multinacional de nacionalidad francesa que está invirtiendo y que tiene fábricas en Castilla y León. No busque usted en esa estadística, el propio ministerio se lo dice, ninguna de esas inversiones de Renault, ninguna de esas inversiones en Campofrío, por la sencilla razón de que esas compañías tienen su sede social en Madrid. Esto es de primero de economía. Esto lo tenía usted que haber estudiado. Me llama conformista, pero es que usted no viene preparado. Y claro, así le pego yo un revolcón maravilloso. Mire, en eso, me habla usted de 9 millones de euros de inversiones extranjeras en Castilla y León en el primer semestre. Permítame que me sonría. Le he dado 10 nombres, 10 rótulos de 10 empresas que están actuando aquí, de 10 multinacionales que están invirtiendo. Y le hablo de 599 millones de euros que están invirtiendo este año 2016. Si frente a eso la contumacia es decir que no, si frente a eso la contumacia es su discurso por rolamento. Es una lástima que usted no haya caído que en esa estadística a la que usted sacraliza, cuando ve los sectores a los que van destinados esos 9 millones, no hay ni un euro. En este momento no se está invirtiendo, según esa estadística, ni un euro en Castilla y León para la automoción. Y cuando ve los países de procedencia no está viniendo ni un euro de Francia. Pues mire, no, señor Fuentes, está usted radicalmente equivocado. Léase el efecto sede y la sede no es Barcelona o Madrid, que es donde está su formación política. La sede afortunadamente está aquí y las inversiones extranjeras en Castilla y León, se lo reitero, en este momento están atravesando por un positivo momento. Muchas gracias.